Gracias, señora alcaldesa. La señora Higueras fue a Atenas porque, como ya no hay malnutrición en Madrid ni emergencia social, hay que ir a buscar bronca allí con los refugiados en una cuestión que no tenga más competencias. El señor Murgui fue a Roma. Yo le entiendo, señor Murgui. Esto de la descentralización es un lío horroroso y mejor que lo resuelvan los 21 colocados y yo cuando vuelva ya veré. Y, señor Valiente, usted continúe viajando. Es lo que los madrileños le van a agradecer, que no esté en el despacho, visto el plan de derechos humanos que ha realizado. Pero la señora alcaldesa nos ha hecho una gira por Sudamérica y lo único que nos hemos enterado en esa gira es que ha dicho que quiere más competencias. Los madrileños no le pagan para que reclame más competencias en Bogotá, en Quito. Le pagan para que gestione las competencias que tiene. ¿Cómo va a tener más competencias si no sabe tener limpia la ciudad? No sabe usted el asfalto. Hay que mirar al cielo. No podemos mirar al cielo porque hay baches continuamente o los atascos de tráfico. Lo que los madrileños le piden no es que reclame más competencias, señora alcaldesa. Lo que los madrileños le piden es que gestione adecuadamente las que tienen. Ya sabemos que usted está por encima del bien y del mal, pero es alcaldesa de Madrid, no de Quito, no de Bogotá y, por supuesto, no del mundo. Tranquilidad, señor García Castaño. Ahora, le pregunto, señora alcaldesa, no me ha querido responder la señora maestra, ¿es cierto que la delegación del ayuntamiento, parte de la delegación, se quedó en un hotel en Quito? Que voy a leer la publicidad que tiene en la página web. Las habitaciones son el epítome del lujo. Ollas, estufas, arte colonial y las antigüedades más extraordinarias cubren cada rincón. Como ha dicho usted antes, deben estar muy bien encajaditos en esas habitaciones. Hay que reconocerlo. Que deben estar ustedes muy bien encajaditos. ¿Es cierto que se han quedado en ese hotel en Quito? Un hotel exclusivo de únicamente cinco habitaciones, varios cientos de euros por la noche. Debían estar ustedes incomodísimos, pensando en los presos del CIE de Aluche, la verdad. Debían estar ustedes incomodísimos. Ahora, señora alcaldesa, usted, que es la campeona de los derechos humanos, que tiene una superioridad moral insultante respecto de estos pigmeos de los derechos humanos, ha conseguido, y voy a utilizar la misma expresión, el epítome de la defensa de los derechos humanos. Que por primera vez en Madrid hubiera una alcaldesa en funciones condenada por un delito contra los derechos humanos, por un delito contra la libertad religiosa. Enhorabuena, señora alcaldesa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.